Esperen en la venta de Portuguesa y Juan Elías Núñez en la Navidad del Distrito Federal Si está listo el turno, chocote, dale puerta al toro Abrieron el porín y se vino el toro Juan Elías Núñez en la Navidad del Distrito Federal con el toro Una catedral de toro ¡Dónde te lo aplauso! ¡Dónde te lo aplauso! Juan Elías Núñez en la charanga del boy con rapidito de free y va Y la misma historia Ramón Chicho Valle de Portuguesa se lo apartó Y tampoco se cayó Diego Pines del cojino de cojero de barato ¡Más de adecito! ¡Más de adecito! ¡Más de adecito! ¡Vamos! 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 ¡Dale cargador a la batería! ¡Dale cons. ¡Dale pa! De la máquina No se muestra cada día Hay cada día que él es más inteligente ¡Un aplauso! ¿Quién viene? Venga, venga, paí, yo Toma, Toma, Toma Venga aquí 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 Yo lo coloco ahí, digamos Venga aquí Venga aquí Venga aquí ¡Vamos! 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 ¡Sácarame la voz que pueda con el amigo! La otra blanca mía, la que estaba en base. ¿Quién lo pasaste? Yo me lo traje de allá, caminando de para atrás. Eso no se hace en cualquier parte. ¿Cómo? Tengo otro también lo cuento. Este caballo vale 5 millones de bolígrafos. ¿Quiere que me lo lleve? Yo no quería salir a ese caballo porque yo lo quiero demasiado. Ese caballo es muy obediente. Te felicito. Tengo otro. Ese caballo no habla, no habla. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo llevo. Él lo lleva, él lo lleva. ¡Fuego! 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 Le traigo una al patrón. ¿Qué? Papá. No tienes cualquiera. No tienes cualquiera. El caballo es demasiado educado. ¿Está vestido? Está vestido. Está vestido. Vamos a anunciar el caballo que está vendido. Sí. Nosotros no íbamos a comprar un jeep, pero cuando compramos el caballo. Vamos a anunciarlo por micrófono. ¿Está listo ahí? Claro, patrón. Vamos a anunciarlo por micrófono. Deje esa para usted. Deje esa para usted. Dios me le pague yo. ¿Cómo será que este caballo? Al de nocerte con orgullo. Le pido la patrón.